Yo agradezco a la persona que ganó el telequino, porque no dudó un segundo cuando yo le dije que lo quería traer para mi escuela, porque yo fui a esta escuela y le dije, no me lo das para mí, y no dudó un segundo, sí, llévatelo. Así que muy agradecido a la persona que ganó, que hoy no está presente por cuestiones de seguridad. Y no te vamos a preguntar simplemente si es un asiduo jugador, ¿va siempre a tu agencia? Sí, sí, sí va, es cliente de allá, sí, sí, va siempre a jugar. Y tuvo la gran suerte que fue un sábado a la mañana, había tres telequinos y le llevó justo el ganador. Y los otros dos me quedaron para mí. ¿Lo eligió él o vos se lo dijiste? No, se lo dio al chico que trabaja conmigo, se lo dio al chico que trabaja conmigo. Ni vamos a decirle lo que le dijiste al chico. No, 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 por favor, por favor. Así que muy agradecido a la persona que, gracias a él, tenemos todo esto. Bueno, más alégramos. Puedo contarles otra anécdota. En Arrecifes, hará 15 años atrás, un telequino de un millón y medio pesos dólares, más un motorjón bellísimo. Y fue uno de los cinco telequinos que se quedó de clavo el agenciero que le recriminó a los empleados cómo no lo habían vendido, si esto se tiene que haber vendido. Me contaban luego a los empleados la bronca que tenían porque, en definitiva, el agenciero después no le dijo, gracias por este clavo. Telequino, desde el primer sorteo que colaboró con fútbol, con Chomba, y en el año 2000, ante la situación imperante del país, dijimos, vamos a concentrar el esfuerzo de colaboración en algo. Surgió la idea de, vamos a consultarle a cada ganador dónde va Telequino a donar una tonelada de alimentos. Ya llevamos 376 toneladas. Nunca creímos que esa idea en diciembre de 2000 iba a potenciarse como se ha hecho. Ni hablar, ellos están tan presentes con esta idea de Telequino que están acompañando con mucha garra, con mucha fuerza, ustedes están viendo el camión. Y bueno, en definitiva, es llegar a lo ancho y largo del país dando una colaboración a gente que lo necesita. Y una forma de premiar el que juega oficial. Por eso siempre nosotros apostamos al juego oficial que, gracias a través del juego oficial, se hacen obras. Y bueno, ese es el gran desafío que tiene el nuevo presidente de lotería.